Bueno, vamos a abrir este quesito Para conseguir este efecto lo que tenemos que hacer es, digamos, como una maduración en dos etapas Primero, la primera etapa es una maduración en frío Y luego la segunda etapa es una maduración por encima, alrededor de 20 grados, entre 20 y 22 grados Por encima de la maduración anterior para provocar precisamente la salida de, o sea, la acción de las bacterias productoras de gas Y que la pasta la retenga, para eso la corteza tiene que estar dura para retener el efecto del gas